Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo vídeo de One Punch Man así es como podrán ver en el título del vídeo en esta ocasión estaremos hablando con respecto a los niveles de poder de Saitama más que nada analizaremos cómo fue el crecimiento de este personaje a lo largo de toda su historia desde que era un humano promedio a casi convertirse en un ser divino pero bueno como dije para hacer este análisis tomaremos en cuenta el anime y algunos extras que se han ido revelando con respecto a toda esta evolución del poder de Saitama ya que honestamente todo esto se me hace muy interesante pero bueno ahora sí una vez que aclaramos de qué trata el vídeo sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno de primera instancia comenzaremos analizando cuando Saitama era un adolescente ya que si tenemos algunos capítulos extras que nos narran historias con respecto a Saitama y qué tan fuerte era a esa edad ya que se nos relata que Saitama estuvo muy interesado desde niño en convertirse en un superhéroe a través de lo que veía en televisión e incluso tenemos la oportunidad de medir su fuerza ya que al parecer en una ocasión tuvo que enfrentarse contra compañeros escolares de segundo y tercer año aunque Saitama para ese momento no tuvo la fortaleza para derrotarlos siendo apaleado sin tanto problema básicamente gracias a esta información podemos confirmar que Saitama en su niñez y adolescencia era como cualquier otro no estoy seguro de qué tan fuerte haya sido con los de su propia edad pero como vemos si enfrenta a alguien que tuviera uno o dos años más que él Saitama ya no podía superarlos en fuerza aunque algo que sí tengo que reconocer de Saitama es que incluso en su niñez éste jamás escapaba de una pelea y creo que su determinación es una de las cualidades más importantes y lo que lo llevó a ser el gran calvo con capa pero bueno continuando con el análisis ahora pasamos a su edad adulta donde Saitama creció con extrema normalidad al grado de que simplemente había abandonado su sueño de ser héroe y decidió buscar un trabajo en este contexto del Saitama adulto antes de siquiera comenzar a entrenar observamos que de igual forma tenía una capacidad y fuerza promedio en este punto tenemos una de las hazañas más importantes para Saitama lo cual lo motiva completamente a convertirse en héroe y para tener una idea de su fuerza en este punto tenemos su enfrentamiento contra el monstruo crablante un monstruo que tenía la categoría de amenaza tigre para dejar más en claro todo esto el nivel de amenaza tigre se pone a la par de cinco héroes clase b o un héroe clase a por lo que si en este punto Saitama en estado normal siendo un adulto sin entrenamiento logró una hazaña de un héroe clase a o algo que honestamente es sorprendente aunque debo aclarar que Saitama fue completamente superado por este monstruo y la única razón por la que obtuvo la victoria fue por su increíble determinación además de tener mucha suerte porque encontró el punto débil del monstruo que era uno de sus ojos de otra forma habría sido imposible para Saitama enfrentar a este enemigo por lo que a pesar de la fortaleza y determinación que tenía Saitama en su etapa adulta tampoco podría decir que tenía un nivel muy resaltante pero bueno a partir de este evento ahora sí comienza el entrenamiento de Saitama que básicamente constituyó tres años de arduo esfuerzo realizando 100 flexiones 100 abdominales y 100 sentadillas junto con la ejecución de correr 10 kilómetros cada día comer tres comidas al día pero sólo un plátano como desayuno y tampoco usar el aire acondicionado para fortalecer su resistencia mental siendo este proceso el que llevó a Saitama a convertirse en el calvo que conocemos hoy en día pero este proceso de tres años tiene puntos bastante interesantes básicamente lo podemos dividir en dos partes es decir en primera instancia el primer año y medio de entrenamiento lo cual lleva a Saitama a su máximo potencial o a su límite para que posteriormente el siguiente año y medio cuando Saitama rompió su limitador y perdió su cabellera simplemente tuviera un crecimiento exponencial y de este lapso de tres años tenemos algunos datos muy interesantes de primera instancia en el primer año de entrenamiento tenemos algunos eventos que nos podrían ayudar a conocer el poder de Saitama ya que exactamente a los 300 días de entrenamiento Saitama tiene un enfrentamiento contra un monstruo llamado encarnación del cordón del cable de luz el cual tenía el nivel de amenaza tigre y tenía una increíble fuerza física ya que era capaz de lanzar autos sin tanto problema para este punto con 300 días de entrenamiento Saitama fue capaz de derrotar a este tipo con un solo golpe por lo que si en este punto a los 300 días de entrenamiento ya podríamos decir que ahora si Saitama estaba al nivel de un héroe clase A sin problemas ya que a pesar de que este monstruo si le causó daño a Saitama al grado de tirarle un diente Saitama pudo acabarlo de un solo golpe por otro lado en este mismo lapso de tiempo también tenemos un evento muy importante para Saitama que es cuando tuvo su primer encuentro con King así es en este caso enfrentando al monstruo llamado hombre con garras de pulpo el cual le hizo la cicatriz a King en este caso observamos que Saitama de igual manera fue capaz de derrotar a este monstruo con nivel de amenaza tigre sin tanto problema aunque de igual forma este le causó bastante daño por lo que si Saitama para este punto aún no era invulnerable es decir podía superar a este tipo de amenazas nivel tigre pero terminando un poco dañado básicamente como lo mencioné este era el poder de Saitama en el primer año de entrenamiento al nivel de un héroe clase a bastante fuerte pero bueno el siguiente medio año de entrenamiento fue bastante importante ya que el poder de Saitama siguió creciendo de una manera sorprendente ya que conforme se acercó más al año y medio de entrenamiento su cabello comenzó a caer lo que eran señales de que si estaba bastante cerca de romper su limitador pero eso sí justo antes de que su cabello se cayera al 100% tuvimos algunas hazañas resaltantes para conocer el nivel de Saitama ya que durante la caída de cabello en primera instancia logró derrotar de un solo golpe al monstruo llamado larva de cigarra de 170 mil años un monstruo con nivel de amenaza demonio al cual supuestamente sólo un héroe clase ese en solitario podría derrotar por lo que si de esta manera podríamos determinar que cuando Saitama llegó al año y medio de entrenamiento antes de romper su limitador ya había alcanzado el nivel de los héroes clase S de hecho en este mismo lapso de tiempo tenemos una hazaña de Saitama que es francamente impresionante ya que debido a la caída de cabellos Saitama quiso ver cómo estaba su cuero cabelludo en la parte de atrás pero debido a que sólo tenía un espejo se le ocurrió la solución de derrotar a su reflejo para así poder ver la parte de atrás de su cabeza dándonos un capítulo extra bastante gracioso aunque también gracias a esto nos damos cuenta que Saitama se estaba acercando a la velocidad de la luz por lo que si ya con esta información podemos determinar que al año y medio de entrenamiento antes de romper su limitador creo que Saitama ya se encontraba al nivel de los héroes clase S más poderosos tal vez podría estar a la par o darle una muy buena batalla al mismísimo flash y flash o tal vez a bank aunque probablemente debido a que ellos tenían una mejor técnica de combate y los niveles eran muy similares tal vez Saitama todavía no podría superarlos pero bueno a partir del año y medio de entrenamiento cuando Saitama pierde su cabellera en su totalidad ahora sí tenemos un crecimiento exponencial ya que a partir de ese punto Saitama siguió entrenando por un año y medio más de esta manera llegando al nivel del Saitama que conocimos en prácticamente toda la historia del anime y manga yo podría catalogar a ese Saitama al nivel de una amenaza nivel dios ya que a mi parecer antes de Garou Saitama nunca tuvo la necesidad de esforzarse en lo más mínimo así es ni siquiera contra boros por lo que en ese lapso de tiempo en lo que transcurre el anime y el manga Saitama no incrementó sus poderes y como comento debido a lo que vimos en su batalla con Garou más o menos Saitama tenía nivel de amenaza a dios es decir podía destruir el planeta sin problemas pero bueno justamente en la batalla con Garou es cuando tenemos el siguiente salto de poder de Saitama y prácticamente el definitivo ya que en este momento se nos explica que debido a que Saitama rompió su limitador este tiene un crecimiento de poder exponencial siempre y cuando su rival pueda seguir este poder por otro lado también este Saitama nos demuestra que ya tiene la capacidad de copiar técnicas prácticamente al instante realizando algunas técnicas de artes marciales copiando directamente a Garou y también copiando la técnica del viaje en el tiempo así es básicamente el Saitama definitivo es capaz de crecer su poder de manera ilimitada honestamente no sé si vaya a haber un nivel de poder superior a esto ya que directamente me parece imposible pero claro como sabemos todavía le falta a Saitama enfrentar al mismísimo dios por lo que cualquier cosa podría pasar y bueno ya para terminar este análisis a manera de resumen podríamos decir que Saitama en un principio fue un humano normal aunque con mucha determinación posteriormente gracias a su entrenamiento en el primer año logró alcanzar el nivel de un héroe clase A posteriormente al año y medio alcanzó el nivel de un héroe clase S y posteriormente con el otro año y medio de entrenamiento Saitama llegó al nivel dios para finalmente decirnos que ya con el limitador roto su nivel de poder no tiene límites y bueno de esta manera terminamos el vídeo me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Nameless1, Alan Pérez, Deiner Santiago, Benja López, Alcojo Gamer, Sean Gerotti, Junito Furcal, Ernesto Albornoz, Rain505, Alfred Sam, Emanuel Castro, Alex Gamer, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.